buenos días bienvenidos a este su programa con dios al amanecer como siempre el que nos ilumina el que nos orienta el que nos guía es el espíritu santo le damos a él para que él nos inspire lo que vamos a decir y cómo vamos a vivir su palabra y para que no sea lo que nosotros pensamos sino lo que él ponga nuestra mente y en nuestro corazón espíritu santo de espíritu santo de espíritu santo de en el nombre de jesús acompáñame ilumina me espíritu santo de bien digamos al espíritu santo que venga nuestra vida que inunde nuestro ser y que todo cuanto realicemos en este día sea para obra de dios vamos a meditar en este jueves eucarístico vocacional donde oramos por los sacerdotes donde oramos por las vocaciones y donde oramos también por los matrimonios porque también el matrimonio el matrimonio tiene una vocación específica a ser cuidadores de sus hijos y a servir también a los demás hoy celebramos la fiesta de santiago apóstol uno de los que siguieron a jesús que cumplieron su palabra que la hicieron vida el evangelio para este día está tomado de san mateo capítulo 20 versículos del 20 al 28 escuchemos con atención entonces la madre de los hijos de cebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor qué es lo que quieres le dijo dísele ella manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino no sabéis que estás pidiendo replicó jesús podéis beber la copa que voy a beber podemos dísenle díseles jesús mi copa si la beberéis pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo estos lugares serán para quien estuviera preparado por mi padre al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos mas jesús los llamó y les dijo los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio y los grandes les hacen sentir su poder no ha de ser entre vosotros el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos palabra de dios vamos a titular este día como el primer puesto en nuestra vida nosotros siempre buscamos y queremos tener el primer puesto fue los apóstoles santiago los hijos de cebedeo santiago y juan la mamá de los hijos de cebedeo y en otro evangelio dice que fueron ellos los que fueron a pedirle a jesús que ellos lo iban a seguir pero que cuando jesús estuviera en su reino hiciera que uno se sentara a su izquierda y el otro a su derecha el primer puesto los apóstoles en ese momento en que empezaron a seguir a jesús no sabían lo que pedían ellos pensaban que jesús era un rey que jesús era un rey como los de la tierra y que en ese reino si ellos cumplían lo que jesús les dijera pues iban a poder estar con él pero jesús les dice algo muy importante ser el primero implica servir les dice a los dos apóstoles les dice ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber a lo que ellos le responden sí pero ellos no sabían ni siquiera lo que significaba beber el cáliz que jesús iba a beber que era morir en una cruz que era cargar la cruz por amor a la humanidad pero cuando estos discípulos comprenden lo que jesús les había dicho cuando estos discípulos se enamoran completamente de jesús llegan a servir y amar como el mismo jesús y por eso santiago al que le celebramos la fiesta hoy es el primero que muere entregando su vida por el maestro porque después con el tiempo comprendió lo que significa seguir a jesús que es el servicio jesús dice más adelante el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos pero esto no era solo para los apóstoles esto es para nosotros queremos ser el primero buscamos los primeros puestos entonces que rico que seamos el primero en amar el primero en servir el primero en ser misericordiosos con los demás porque muchas veces nos gusta juzgar pero cuánto nos cuesta ser misericordiosos con él que seamos el primero a salir de adelante a alguien que tenga necesidad que seamos el primero en buscar la comprensión en buscar la paz que rico que rico que podamos decir yo soy el primero porque he amado mucho y porque he entregado mi vida por los demás ¡Gracias! ¡Gracias!